Y que onda estamos, este video es un poco diferente porque este video es de la actualización, detalles que tal vez no viste en la actualización o cosas que no has notado Este video es un poco informativo, espero que te guste la verdad y aquí te diré cosas como lo de los puntos, también lo de los gráficos, que hay unos nuevos gráficos que se ven bien perrones y mucho más amigo Pero antes de empezar con el video te diré que tal vez me salto algunas cosas pequeñas que salieron en juego y no me di cuenta y es porque no he dormido o nada amigo Desde ayer estaba esperando la actualización y digamos que no salió muy tarde, salió nada más a las 3 de la mañana en mi país Pero si, así que si me salto algunas cosas es por eso amigo, es porque no he dormido nada, pero la verdad ya empecemos con el video de un solo Lo primero que noté es que ahora en la partida como que entra un poco más rápido, antes duraba 40 segundos para que te pudieras meter al mapa de combate Y que poder tirarte del bus, avión, lo que sea, eso no sé, pero sí amigo, antes duraba mucho y ahora solo dura 10 segundos Imagínense amigo, antes era 40 o en vez de 50 y ahora es 10 segundos o 15 La verdad me pareció un muy buen cambio porque ahora se siente como un poco más rápido el juego Así que no sé qué opinas tú de este cambio, a mí me gustó mucho porque muchos ya se estaban quejando de que Uy vergas, 15 B, antes decían, oh vergas, 40 segundos estar esperando aquí para poder entrar a partida Y ahora no, ahora es 15 segundos y nos vamos de un solo, así que me pareció un muy buen cambio Ahora vamos con el siguiente Algo que noté es que ahora hay un tipo nuevo de gráficos, no como estos, estos son un poco diferentes Pero la verdad estos son coloridos o también clásicos o también realistas Estos gráficos la verdad me parecieron buenos, buena opción por si a ti te gusta un poco que el juego sea colorido O cuando haces una click que sea colorido, pues ahí está O si quieres que el juego sea un poco ya digamos simple, pues que vas a gráficos clásicos Y ahí los puedes poner y puedes jugar el juego sin ningún problema O ya al otro que sería realista, el otro sería realista y la verdad, y también añadir otros dos Pero la verdad estos son los principales Así que me pareció muy buena idea que hayan agregado nuevos tipos de gráficos Para que la gente ya lo haciera como ellos quisieran, mejor dicho jugara como ellos quisieran con los gráficos Y si quieren realista, pues jueguen en realista Y me pareció un buen cambio, así que vamos con el siguiente Más detallado, la verdad siento que el juego está un poquito más detallado que antes Porque ahora como que los gráficos lo optimizaron o algo así Porque sentí que algunas cosas se miraban mucho mejor que antes Como cuando tú te tirabas del avión, antes se miraba súper borroso amigo Ya sea que tuvieras los gráficos en ultra, cuando tú te tirabas del avión o bus o lo que sea eso Tú te tirabas y mirabas todo borroso, hasta que caías ya digamos a la escuela o algo así Ya se cargaban bien los gráficos, ahora no, ahora desde que te tiras ya ahí ya se miran Ya no se miran borroso, ahora se miran con buena calidad y la verdad eso me fascinó Porque la verdad me pareció un buen cambio, que ahora fuera un poco digamos mejor optimizado O un poco de fuego te diera un poco mejor pulido que antes Así que es un buen cambio y no sé si tú lo notaste Pero las casas como que se miran un poco diferente o un poco mejor detalladas Así que vamos con el siguiente Todos los cambios que te he dicho son un poco buenos, pero este como que sentí que no ¿Por qué tú irás? Y ya te voy a decir por qué amigo Y es porque ahora siento que la movilidad se siente un poco más lenta o más tosca No sé, antes sentía como que el juego iba un poco más fluido, los personajes Ahora siento a Spectre, imaginen, Spectre tiene una habilidad de ir rápido Y eso que a Spectre es uno de los personajes mejores para mí verdad Pero lo sentí como lento, no sé si solo fui yo Pero le pregunté a un amigo, hey, ¿cómo sientes el juego? Y me dijo, sí, siento el juego que está un poco mejor con gráficos Pero siento como que está un poco lento Y la verdad sí, eso fue lo que yo sentí Lo que yo sentí, que el juego como que me estaba corriendo un poco lento No sé si solo es a mí o a él Pero si tú tienes, a ti te ha pasado Pero si a ti te pasa también dime en los comentarios para yo saber Y para no ser uno de los que tiene ese problema Así que eso fue lo que sentí Sentí que los personajes iban un poco más lento Y la partida en sí iba un poco más lento No sé por qué, la verdad tal vez sería por los gráficos Pero no sé si fue porque optimizaron los gráficos o algo así Y es por eso que le estoy diciendo amigo La verdad ya les dije como decir lo bueno Y esta es como digamos una cosa que no me gustó a mí Pero si a ti te gustó pues estás en tu lugar amigo Puedes decirlo con libertad Pero eso fue lo que yo sentí amigo Así que espero que no te molestes por mi opinión Así que vamos con el siguiente Mejoraron mucho la puntuación O los puntos que antes te daban por ganar una partida O por quedarte segundo O por quedarte tercero O por quedarte top 10 Y tú miras pero siempre ha estado Y no amigo no siempre ha estado Porque hace tiempo O hace unos días Antes de la actualización Lo que pasaba era que si tú quedabas de puesto 10 Te quitaban muchos puntos Estabas en liga alta amigo Pero en serio te quitaban muchos Y ahora yo quedé en una partida de puesto 8 Y me dieron 5 puntos Y la verdad me sorprendí Porque me dieron puntos Muchas veces te quitan 17 O en veces 20 puntos Y tú dices verga Me quitaron 20 puntos Ahora tengo que jugar un montón de partidas Porque antes no estaban bien Los tipos de puntos que te daban Por quedar de puesto 3 Tercero, cuarto, quinto Así que me pareció muy buena idea Ya cambiar eso Y eso es lo principal casi Que se vio en esta actualización Y la verdad me gustó demasiado eso Porque ahora no me quitaron tantos puntos Hasta la verdad Quedé en una partida de 12 De puesto 12 Y me dieron un punto Para mí es un punto Es algo bueno la verdad gente Porque en esa liga si quedas de 12 Valiste verga Porque te van a quitar un montón de puntos Pero no Aquí juega diferente Aquí me dieron un punto Y la verdad me gustó mucho eso Y no es porque diga Ay no Que me den un punto regalado No amigo Es porque antes Estaba un poco mal eso Que quedaras entre los top 10 Y te quitaran como 20 puntos Y después ganaras una partida O quedaras de segundo Y solo te dieran 17 puntos Es por eso que estoy diciendo esto Así que vamos con el siguiente Mejor rendimiento En tu teléfono O el juego Esto fue lo que sentí amigo Sentí que el juego Me iba un poco más fluido No sé si soy el único Pero me metí a las dos partidas Como te digo Lo puse en gráficos altos Casi siempre yo juego en gráficos bajos Para que me corra mejor Y aún así Me corría antes Pero fatal En serio gente Me corría mal el juego Ahora me metí en una partida En gráficos altos Y la verdad me corrió muy bien De hecho me dejó sorprendido Porque muchas veces Yo creía que si lo ponía En gráficos altos Me iba a ir pero fatal Porque antes me pasaba así Pero esta vez Para grabar estos gameplays De fondo Tuve que jugar en gráficos altos Y la verdad Sentí un gran cambio No sé si es porque Jugué en la pura mañana Tal vez porque no Mucha gente había actualizado el juego Pero eso fue lo que yo sentí amigo No sé si ellos actualizaron O cambiaron un poco esto Pero si lo cambiaron Mis felicitaciones Porque la verdad Me corrió mucho mejor a mí Así que es un buen punto Y si a ti también te pasó Déjame en los comentarios Para yo también saber Si solo soy yo Y no, no es porque Me crean único gente Si no es porque En serio Esto fue Son cambios que noté mucho en el juego Así que no crean Que porque digo No solo soy yo No significa porque Me esté creyendo mucho No amigo Es porque Digamos No le pude preguntar A alguien más Porque muchos jugadores No lo han actualizado Pero si Le pregunté a mis compañeros Y ellos dijeron que si Que les estaba corriendo Un poco mejor Y todo eso me dijeron Así que vamos con el siguiente Ahora cuando alguien Lleva un récord De 5 kills O así Algo parecido Te sale en la mera pantalla Pepito lleva 5 kills Y la verdad Esto me pareció Mal ¿Por qué Tú dirás Y no es porque Diga No Que mal Que Pepito Lleve Solo 5 kills No amigo Sino que Te sale en la mera pantalla Y digamos Tú estás combatiendo Con otra persona Y te sale Pepito Lleva 5 kills Y tú dirás Verga Pero por qué Me lo pones En la mera pantalla No me gustó eso Pero lo bueno Es que tú lo puedes quitar Tú puedes actualizar O mover eso Para hacia un lado Y eso fue algo muy bueno Que añadieron también Así que si tú quieres ver Cuántos kills O pepitos Pues déjalo ahí Y si no Pues lo puedes añadir Hacia el lado Así que eso fue algo Que no me gustó Pero no me molestó Tampoco Y más que es algo Que puedes mover Hacia el lado Así que no es como Algo puede enfadarnos O algo así Así que eso fue Algo que noté también Verdad La otra cosa Que te iba a decir Amigos Lo llevas viendo Casi todo el video Y no te has suscrito El canal Amigos Eso no se puede Y no le has dado Al like Dios mío Imagínate Y no le has dado Al like Amigos Eso no se puede No en serio Dale un like Por favor Estoy batallando mucho Para grabar este video Porque ando un montón De sueño Pero no amigos Vamos con lo siguiente Que te iba a decir La otra cosa Amigos Que te iba a decir Es que Esta es mi opinión Verdad Lo que te voy a decir Ahorita Es lo que sentí En la actualización Y la verdad Lo que sentí Fue que añadieron Unas cosas diferentes Que valen mucho la pena Amigos Lo de los gráficos Me pareció muy bueno Porque yo lo pongo En coloridos Mejor dicho Ahí A la verga Acabo de decir Otra vez Mejor dicho Después me van a quemar En los comentarios Cuántas veces dijo Mejor dicho No pero gente Ya en serio Me pareció muy buena idea Que hayan añadido Los gráficos Para que cada persona Juegue como quiera Si ya sea En gráfico realista O cosas así Y también lo otro Lo que ahora me corre Mejor el juego La verdad Antes me corría Super fatal Y ahora me corre bien No sé si es Porque jugué En la pura mañana Pero sentí eso amigo Y eso fue un gran cambio Que sentí bien Y también Lo de los puntos Lo de los puntos Era una de las cosas Que estaban pidiendo más La comunidad Y el juego Les hizo caso Así que estemos agradecidos Porque nos hicieron caso Y ya cambiaron poco Lo de los puntos Por cuántos te dan Por quedar de top 10 O top 6 Así que fue una buena idea Y ya gente Ya estamos terminando Con el video Pero te iba a decir Que si te gustó Este tipo de videos O si quieres Que yo suba otro video Después En la otra actualización Déjame en los comentarios Y comparte el video Si te gustó el video En Facebook O donde tú quieras Y este tipo de videos Yo casi nunca los subo amigos Es rara vez De hecho creo que no No he subido Ninguno de estos videos Pero me gustó Para que ustedes Supieran un poco Lo nuevo Y ya sabes Si te gustó este tipo De videos Déjame en los comentarios O dame un like Que eso me ayuda mucho O suscríbete Si no lo estás amigo Bueno mi nombre es Xamurai Y espero que te haya gustado el video Adiós Bueno yo de aquí Voy a dormir Adiós Adiós Gracias por ver el video.